Vamos con el último chisme. ¿Está grabando o está grabando? Ok, perfecto. Señores, Chisme Express. Esa pequeña sección del canal que a veces, muy a veces, llegamos a tocar por pequeños chismecitos que no dan para un video de 8 o 10 minutos, pero que si los juntamos nos da para un chisme de 8 o 10 minutos. Vamos a empezar. El señor DeadRevil puso un tuit bastante interesante hoy por la tarde. La neta no sé a motivo de por qué lo puso, pero me parece perfecto porque lo podemos utilizar para el chisme y como el Dead vende bastante bien en este canal porque nos sigue mucho carácter, pues vamos a aprovechar. Si yo o las personas que hacen eventos invitamos a los mismos es porque son amigos y al ser nuestro evento queremos invitar a nuestra gente primero. Si es un patrocinio, normalmente piden gente con números, lo cual es bastante lógico y si la memoria no me falla, es algo que ya hemos comentado en este canal, que es bastante obvio que si normalmente se invitan a los mismos y a la gente con números, porque las marcas, o sea, al final esto se vende a las marcas y a las marcas lo que le importa son los números. ¿Y quién creen que tienen los números? Los mismos de siempre. Jaja. No hay una conspiración ni es que seamos mala gente. Al menos personalmente siempre he intentado darle oportunidad a todos, pero obvio tengo a mis favoritos y es porque estamos, perdón, y es porque estos mismos dan buen show. Pepito47 puede ser muy bueno, pero Shadown me ha dado un buen show por muchos años y es a él al que mi audiencia quiere ver. Es fácil echar culpas y ver todo blanco y negro desde fuera, pero créeme que es más complejo de lo que parece. Trabajen en su contenido y su marca para que sin pedir invitación te tengan considerado. Y porfa, esto no es para tirar mierda ni va para nadie en general. Me pareció interesante el punto de vista de varios creadores y quería dar el mío por la experiencia que tengo con el tema. Supongo que esto vendrá de raíz por lo del evento de Fortnite que está haciendo el Rubius y por el pinche evento, por otra serie de Minecraft que se está haciendo, que va a ser justamente de Sprint. Yo creo que uno de los principales problemas, más que el hecho de que siempre invitan a los mismos, siempre hacen las pinches series del mismo juego, siempre es Minecraft, siempre. Oh, vamos a sacar una nueva serie y va a ser buenísima y oh, va a ser genial, Tortilla Land. Oh no, va a ser una serie increíble y no se lo esperan y Karma Land. Bueno, Karma Land es más único, ¿no? Pero oh, vamos a sacar una serie que no sé qué y Timeland. No, oh, vamos a sacar una serie increíble y se la van a pasar de puta madre y sale Sprint con su... esta madre Minecraft Hardcourt o no sé qué. Oh, va a ser una serie muy guapa y muy difícil y Minecraft Extremo. Y siempre Minecraft y Minecraft y Minecraft y Minecraft y Minecraft. Que sí, que sé que han sacado series de otros juegos, o sea, nunca falta el típico retrasado. Oh no, Tartaja, una vez sacaron una serie de GTA. Sí, 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 o sea, cuando digo siempre estoy hablando de una generalización, no en un absoluto tarado. Pero la inmensa mayoría de las veces siempre es con pinche Minecraft a la chingada. Pero Gible puso un tuit bastante interesante que se lo va a robar para lo del extracto. Y puso, no, hay mucha gente que tiene números y nunca es invitada. Yo claramente no lo sería porque soy un perfil polémico para sus estándares. Pero gente como Darko podría formar parte sin problemas y nunca vi que lo incluyan. Bien, yo aquí estoy 50 y 50 con Gible. ¿Por qué? Porque desafortunadamente para Gible yo soy prueba de que el hecho de que seas un perfil polémico no te impide que te inviten a este tipo de cosas. El Shure también es prueba de que aunque seas un perfil polémico o lo que se considera un perfil polémico, aún así te invitan a cosas. A lo mejor toca el caso, y qué asco, que yo en este caso sea el unicornio único y especial y puto, que es el uno en un millón, que lo llegan a invitar a cosas. Pero por ejemplo, también está Wescol, que Wescol también es un perfil bastante polémico. Entonces, sí que es verdad que Gible también es alguien polémico y tal, pero pues a lo mejor no ha hecho lo suficiente como para hacerse notar y diferenciarse con otros creadores. No lo sé, a lo mejor no ha insistido lo suficiente con el Dead. No sé, no tengo idea. Porque también hay que tener en cuenta que este hijo del coño lo sigue un putero de gente. O sea, es probablemente uno de los creadores más importantes a nivel hispano. Entonces, la cantidad de gente que le dice yo, 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 es insana. Entonces, pues Simón, o sea, podrá ser alguien muy conocido y Gible podrá tener sus 2.000 espectadores. Y me alegro un chingo por él. Gible me cae de putísima madre. Es de los creadores que mejor me caen bien, de los que mejor me caen. Pero a lo mejor lo que hace falta es como que más insistencia. Por ejemplo, lo que yo apliqué con lo de Deathsafío Arc, que fue a donde el Dead me invitó, yo directamente le mandé mensaje por privado, porque tengo la fortuna de tener los DMs abiertos con el Dead. Entonces, aproveché y le mandé un mensaje de que, oye, ¿sabes qué? El Ark es un juego que me mama. Pues, me encantaría participar. Y el Dead me otorgó la posibilidad de poder entrar a Deathsafío. Y me la pasé de putísima madre. Y yo, y ya estoy esperando Deathsafío Arc 2 con el, con, porque va a ser una maravilla. Pero yo creo que es, no creo que sea por el hecho de que Gible le tira mierda a la élite. O sea, no, dudo mucho que vaya por ahí. Yo creo que es más bien un perfil que, a pesar de que es alguien con muchos números, o se podría considerar alguien que tiene muchos números, a comparación de otra gente que sí invitan a series, a este tipo de series o cosas así, y que tienen bastantes números menos que Gible. O sea, hay gente con perfiles de 300, 500 espectadores. Pues no es por hacerles el feo. Piensa, 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 piensa. Julieta, por ejemplo. No es nada en contra de Julieta. Julieta también me cae muy bien. Pero Julieta de media maneja entre 400 y 800 espectadores, dependiendo el día, dependiendo lo que esté haciendo. Pujidos, ferrusca. O sea, son gente que a comparación de Gible tienen, o incluso yo, yo también puedo servir para el ejemplo. Es gente que tiene tres o cuatro veces menos audiencia, por lo menos en stream, que Gible, y a ellos sí los invitan. Pero porque a ellos ya los tienen más presentes, porque el Dead los topa. Probablemente a lo mejor gente como el Gible, pues el Dead no los topa, porque pues el Gible, además de ser un perfil polémico, es un perfil de anime, güey, ¿sabes? Entonces el Dead no es alguien conocido porque le mame el anime. Pero... Pero pues bueno, no sé, así la cosa. Medio comparto un poquito el pensamiento de Gible, porque sí que es verdad que yo he visto muchas veces que hay gente con perfiles muy interesantes, que piden entrar y que no los meten, y prefieren meter a otras personas que igual y a lo mejor son hasta más polémicos y aún así deciden meterlos, pero lo que siempre he dicho directamente... Algunos dicen que el Dead lo decía por esto también. Bueno, eso da igual. Ese no es el punto. El punto es como que la reflexión. Pero al final el evento y la serie es o del Dead o del Rubius o de Auron o de Fulanito, y al final ellos son los que deciden. Entonces yo creo que va más por el lado de que o no te topan o pues no... Directamente pues no te ven y ya están. O la otra también podría ser que pues directamente no le caes bien y ya está. Y también está en su derecho, ¿sabes? Porque es como que, güey, es mi serie, es mi evento, no me caes bien, no te voy a invitar. Por más que tengas 10 mil espectadores, no te quiero en mi serie porque no me caes bien. Y ya está, que también es perfectamente válido. Pero yo aquí recomendaría que a la gente que le gustaría como que participara en este tipo de cosas, a lo mejor y ser un poquito más insistente, podría ser contraproducente porque a lo mejor te ves como pinche chinguillas. Pero al final, en este mundillo es intentarlo, güey. Si no lo intentas, pues... El no ya lo tienes ganado, güey, como dice mi jefa. Pero bueno, cada quien. Así como el no ya lo tengo ganado, yo por eso no pierdo la esperanza... Perdón, no pierdo la esperanza de que mi audiencia de YouTube me va a apoyar en Twitch y va a querer venirse a los directos de Twitch y se la va a querer pasar de puta madre en los directos de Twitch. Vénganse para Twitch, cabrones. ¿Por qué no se vienen para acá, maldito sea? Y los de Mexicali, mañana voy a estar en la gama con... No voy como invitado, voy como un usuario más. Por si ahí van a estar, que nos veamos un ratito. Pero bueno, señores. Windygear ha aceptado estar en squat con el rabos. Y la señorita Ari de los gameplays o la papurita... Porque tengo tanto pinche susurro abierto, güey. Qué pedo. Bueno, da igual. Ari, ¿qué pasó? Cuéntanos. Soy Felipe2360, el sprint, señor serpiente, Stag, Suha, Tae, Tanisen, Tense, Tania, Tine, QA. Tine, QA no es Tina, ¿no es verdad? Bicens, Windy, Girg, Wismichu, Zag, Selink, Selen2, Tilburg y Zorman. Voy a hacer un pequeño paréntesis con el tema de Windy porque este tema está interesante con lo del Dead. Tartaja, es que también ten en cuenta que Gible solo ve videos polémicos y tops de openings, que no es nada malo. Y quieras o no, ese contenido no te hace resaltar o no es llamativo como para que te topen. No sé si me explique. Igual que el Darko que lee mangas los viernes, igual no es contenido, a mi parecer, para resaltar y que te topen. Es que es eso. O sea, es el hecho de que igual no te ubican, ¿sabes? O sea, no es porque se hace un perfil polémico. Que a lo mejor, y sí, puede que alguno sea tan polémico que es como de que, ¿sabes qué? A este güey no lo queremos, a la chingada. Pero eso da igual. O sea, porque ponte a pensar. ¿Cuántas g... Es que es lo más típico, güey. Es una de las cosas que más me emperra cuando entran a series de videojuegos diferentes. Porque siempre quieren puto Minecraft porque es lo único que saben jugar y ni siquiera eso saben jugar bien. Pero, por ejemplo, cuando pasó lo de Ark, un chingo de gente le dijo, Dead, yo quiero participar. Y no tenían ni el Ark, güey. O sea, era gente que se compraron el pinche Ark un día antes. Guero, gracias por la raid. Bienvenido a todos los raiders. Fue gente que se compró el Ark un día antes de que empezara Dead desafío. Y es como, cabrón. O sea, ten tantita madre y por lo menos practica desde una semana antes. Entonces, eso de que, no, es que es un perfil que a lo mejor no llama porque no juega y la chinga... Güey, muchos de los gamers que streamean ni conocen los juegos o ni han jugado los juegos a los que piden participar, ¿sabes? Entonces, como que no aplica. Pero bueno, sigamos con lo de Windy. Perdón, Ari, ¿qué pasó? Tengo que decir que me hace ilusión, aunque ustedes no lo crean porque ustedes inventan cosas guajiras en su cabeza. Pero me hace mucha ilusión que esté Windy. Lo digo de todo corazón. Lo digo con el corazón en la mano. ¡Ojo! Siento que es como un cierre de temporada. ¡Ojito! No conmigo, sino... ¡Qué padre que Robios lo haya incluido! ¡Ya, ya, bienvenido! Me da como gusto. Ya, yo creo que ya era hora. ¡Nashe! Yo creo que ya era hora. Estaría esta perro. Es que sí, güey. O sea, podrán decir ¡Ah, pinche hipócrita! Y la chingada y todo lo que le hizo y su puta madre. Eso ya es tema pasado, güey. Las dos la cagaron y ya está, güey. O sea, ninguna de las dos es santa y ninguna de las dos es víctima. Es lo mismito que... ¡Ay, güey! Se me olvidó el ejemplo que iba a poner. Bueno, da igual. Sí, exacto, Tiffany. Ojalá me vaya muy bien. ¡Qué chingón! La neta es que me dio mucho gusto. Yo ya sabía que iba a estar. ¿Qué va, mona? Que le pida perdón. Pero, ¿por qué? O sea... Justifiquen. Porque... Porque, pues... Por el lado de Windy también pasaron muchas cosas, güey, ¿sabes? Contra el Discord. Es que es un tema bastante interesante, pero a la vez como frustrante. Porque... La gente como que se quedó con lo que pasó y no... Y no... Este... Por hacerle stream Sniper para rellenarle la carrera. ¡Cáete el hocico, güey! Pensé que le decías en serio, mamá. Dije, ¡ah, mira! ¿Te imaginas que se hagan amigas después del torneo? Tampoco. Tampoco hay que abusar de las drogas, güey. O sea... Sí, ya es hora de... O sea, está bien aventarse un porrito de vez en cuando, pero tampoco te las metas por ahí atrás, güey. ...de mamadas. Estoy completamente de acuerdo. Cosas guajiras. Cosas, exacto. No, tampoco Jeffrey. Sí, ajá. O sea, se avientan muchas novelas. No creo. No creo que ni siquiera quiera ella. Aún es... No sé, Adonis. La verdad, no sé. No contestaste lo del concierto. ¡Ay, lo de...! Bueno, aquí ya cambié de tema y tal. A mí también me parece algo bastante chingón. O sea, que Windy vaya como que regresando poco a poquito. Eso es una muy buena noticia. Yo a Windy la quise traer al podcast. Desafortunadamente, pues, no quiso. Sus motivos tiene. Y no quiso. Y estoy bastante de acuerdo con los motivos que me dijo porque tiene toda la razón del mundo. Pero... Pero, ajá. Sí, estaría padre que Windy como que vaya regresando poco a poquito. Porque de lo último que hizo, por lo menos en cuanto a creación de contenido menos 18. Porque se enfoca mucho en la plataforma azul. Fue, creo que, un cover del opening de Kimetsu no Yaiba. No me acuerdo si el primero o el segundo opening que la verdad no le quedó mal. O sea, a mí me gustó cómo le quedó el opening. Se la rifó. Y creo que Windy como que se replica un poquito como con Comanche. O sea, tienen esa imagen antigua y se piensan que sigue siendo exactamente igual y que es lo mismo y el mismo pensamiento. Y es como de que, wey, ya pasaron tres, cuatro, cinco, diez años. Los años que hayan pasado ya pasó un chingo de tiempo. O sea, ya, o sea, enfócate en lo que está pasando o lo que va a pasar. O sea, es como que ¡Oh, no! La plataforma azul. Pues ella sabrá lo que hace en su plataforma azul. O sea, es como que da igual, whatever. Y al final, Alexby filtra algo muy, muy, muy interesante, señores. Mi squad es esta. Vamos a estar Rubius, Windy Girl, Jordi el niño polla y yo. ¿Vale? A ver, todo esto empezó por una, porque les lo dije de broma. Equipazo. Equipazo. En squads voy Team Rubius y en solos voy Team Fede Lobo. Ya está, señores. Ya lo dije. Esas son mis camisetas. Esas son las camisetas que me voy a poner el sábado. Y al que no le guste, me puede comer el nabo. Y a los que les guste, se pueden venir para Twitch porque hacemos directo todos los días a las 6 de la tarde, hora de México. Los de YouTube, vénganse para acá. Les voy a hacer spam hasta que lleguemos a los mil, así que váyanse acostumbrando. O desuscríbanse o vénganse. Tienen dos opciones. O sea, vénganse para Twitch, cochinos. ¡Eh! ¡Para Twitch, guarros! Que ya los estoy viendo. Sucios.